Saludos y bienvenidos a su canal de UFOMNIST ¿Qué está produciendo los cráteres o sumideros en el mundo? Recientemente ha habido hundimientos que están ocurriendo en distintas partes del mundo desde los más llamativos como los que han aparecido en Siberia o incluso los más pequeños que han aparecido en las calles de las ciudades como en Corea del Sur Estos hundimientos han estado apareciendo en todo el mundo donde hasta ahora nadie ha reportado nada para convencer cuáles son las causas posibles incluso plausibles que producen estos agujeros enormes Hasta ahora no ha habido una información exacta sobre qué es lo que produce estos agujeros Pero si algo sorprendente y enigmático es sobre las características de cómo aparecen perfectamente perforados en forma cilíndrica casi pulidos y por si fuera poco inexplicablemente sin rastro alguno de escombros ni tierra En este video les voy a mostrar imágenes de los agujeros agujeros grandes como también agujeros pequeños que han ido apareciendo en todo el mundo También se comenta mucho sobre las operaciones militares de Estados Unidos con el arma llamada HAARP que esto sería la causante de todos estos agujeros que se producen en el mundo Pero también se habla de que todo esto son fallos geográficos que hay en toda la tierra donde producen estos agujeros o deslizamientos de tierra que vemos Ahora bien, hablando sobre estos agujeros que son pulidos muy bien donde no hay rastros de escombros de tierra alguna como si una poderosa y descomunal máquina desconocida por el hombre estuviera haciendo todo esto Realmente se trata de un asunto increíble y sorprendente Puesto que dadas las misteriosas características de estos orificios más bien parece ser que estos agujeros son perforados con un avanzado y sofisticado equipo láser que hasta ahora nadie ha podido explicar tal fenómeno que no deja ningún tipo de escombro Lo que resulta además de misterioso inexplicable a la mente racional de nosotros los seres humanos ¿Acaso hay un arma secreta poderosa en la tierra que pueda utilizar tales excavaciones sin dejar huella alguna? ¿O son realizadas por seres intraterrestres? Es decir, seres que viven debajo de la tierra quienes estarían perforando de abajo hacia arriba por lo cual esa sería la razón de la no aparición de rastro alguno de escombros No obstante, los defensores de la teoría relativa a la existencia de civilizaciones intraterrestres sostienen Al existir cuevas y sistemas de túneles en todo el planeta tierra estas podrían unir lugares muy distantes a través del subsuelo por lo que no sería descabellado que en ellas se dieran condiciones apropiadas para la vida Luego, la exploración hasta ahora realizada en la tierra no ha sido significativa ya que la máxima perforación que se ha efectuado es de tan solo 12 kilómetros lo que equivale a tan solo el 0.1% del diámetro terrestre Los defensores de esta teoría relacionan estas supuestas civilizaciones con culturas extraterrestres que habrían contactado a los intraterrestres en sus diversas escalas en la tierra Por otra parte, cabe añadir que algunos investigadores sostienen que los pobladores del intraterreno son seres humanos increíblemente sabios que han estado en contacto con seres extraterrestres y que conocen la verdadera historia de la humanidad desde el principio La reflexión, la oración y el trabajo interno son los fundamentos de esas sociedades que tienen puertas al exterior por todo el mundo Uno de los primeros países donde han aparecido estos grandes orificios es en Guatemala donde en febrero del 2007, tras oírse un ruido ensordecedor de súbito apareció un gigantesco hoyo perfectamente y redondo en el barrio Ciudad Nueva al norte de la ciudad de Guatemala Este hoyo era de 20 metros de profundidad y 15 metros de diámetro el cual se tragó un edificio abandonado de 3 pisos, una casa y varios árboles Y recientemente han aparecido una gran cantidad de hoyos en Siberia, Rusia donde los científicos han dado la alarma de seguridad nacional Personalmente, en muchos de estos casos, pienso que sería todo esto por una falla geográfica en la tierra o por caída de pequeños meteoritos del tamaño de una roca o piedra que dejarían estos pequeños hoyos o cráteres que dejan en varias partes del mundo Ahora bien, ¿usted qué opina? ¡Gracias!